Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores sierras de cinta 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la sierra de cinta metálica con proyector LED y base removible Ambul. La sierra de cinta Ambul es una máquina de alto rendimiento con su motor de cobre de 1600 vatios, esto le asegura una buena potencia durante sus diversos trabajos. También está equipado con lámparas LED, por lo tanto le brinda una mejor visibilidad de la posición de corte en función del entorno de trabajo. Su mesa fabricada en alineación permite acerrar cómodamente con total seguridad y sin ningún deslizamiento, este modelo tiene una hoja de sierra que equivale a 5 discos abrasivos, lo que significa que su vida útil es alta. Además se puede cortar rápidamente diferentes tipos de acero, cable compuesto, aluminio, tubos de acero, tubos PVC, aluminio, perfil de aluminio y otros. Además hay un protector de hoja que se puede ajustar para que la hoja no se atasque y evitar cualquier forma de lesión. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la banda Bass Meta Bow 261-6190-8000. Tiene una guía de precisión con 3 rodillos HSS de hoja de sierra, así es posible ajustarlo desde arriba y desde abajo, sin la intervención de una herramienta para obtener cortes perfectos. Además hay una guía lateral precisa que incorpora una doble sujeción y fijación rápida. Además esta máquina cuenta con un motor de inducción extremadamente silencioso, bastante robusto y no requiere un mantenimiento especial, por lo tanto simplemente ahorra tiempo y ahorra en costos de mantenimiento. La otra ventaja de MetaBoss Bass que destacamos aquí es su protección anti reinicio, esto evita cualquier arranque involuntario después de un corte de energía. Además con su mesa de aserrar giratoria de fundición gris podrás realizar cortes más inclinados. En segundo lugar seleccionamos la sierra de cinta Chip Pack HBS 261-590-150-5901. La HBS 261 es la máquina que muchos artesanos han elegido como la mejor sierra de cinta 2021 para integrar en su taller. Efectivamente es un modelo que se posiciona como el ideal cuando surge la necesidad de realizar cortes en materiales de 120 milímetros de espesor buscando la máxima precisión. Esta máquina tiene un motor de 550 vatios con dos velocidades, por lo tanto puede cortar madera blanda y madera dura. Además también es adecuado para cerrar sobre materiales de plástico o aluminio. Además incluso puedes realizar fácilmente formas libres, cortes al sesgo, cortes largos y cortes al inglete. Esto es gracias a su guía angular, su guía paralela y su mesa basculante de 45 grados, con su cinta de sierra soldada en círculo. Esta máquina permite una altura de corte de 120 milímetros y también un paso más regular y un preciso de la hoja. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la sierra de cinta eintel TC-SB305U. Primero en nuestra selección es la poderosa sierra de cinta TC-SB305U de eintel. Se adapta bien a cortes de plástico, madera y otro tipo de materiales. Además permite cortes a inglete, cortes precisos a medida y cortes a mano alzada. Además esta máquina tiene un pisoteo entregrado en serie, esto le da la ventaja de realizar su trabajo a una altura óptima. Asimismo para intervenciones móviles es posible mover simplemente el pisoteo y gracias a sus asas una sola persona puede transformarlo fácilmente. Para diversificar su resultado de corte, este dispositivo tiene por un lado un tope paralelo con una conexión rápida, entonces obtienes cortes perfectos. Y por otro lado un tope de ángulo continuamente ajustable en un ángulo que va de menos 60 grados a más 60 grados para una gran libertad de movimiento. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue Top Test, chau chau.